...157, Mega, Adulto, Contemporal Jazz, Espacio de Arte Swing, profesora Merisa Leiva de Córdoba, Argentina. El mundo, el desierto, la vida, el tiempo. Muli, Lore, Noe, Agus, Ro, Bello, Meria, Lu, Julio, Fran, Valor, Lu, Biki, Isa, Charles, Meli. Individuos, complementos, vibraciones, miedo, sonido, movimiento. Muli, Lore, Noe, Agus. Muli, Lore, Noe, Agus. Muli, Lore, Agus. Muli, Lore, Agus. Muli, Lore, Agus. Bendiciones por las cosas. Bendiciones por las cosas. Bendiciones por las cosas. Bendiciones por las cosas.